Esta semana recordábamos a nivel de entretenimiento que varios artistas muy importantes de la música celebraban su natalicio, por ejemplo Vicente Fernández, 81 años, pero también el 17 de febrero, pero en 1948 estaban haciendo José José. Justamente estamos en comunicación con quien interpreta las mejores baladas que nos regaló el príncipe de la canción en nuestro país. Manuel José, ¿cómo estás? Bienvenido a Redmás Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paola. Muchísimas gracias por la invitación y a toda nuestra audiencia también un excelente día. Y nosotros con muy buenas noticias porque pese a la pandemia parece ser que el entretenimiento Manuel José se está reactivando. ¿Y de qué manera? Empecemos por la participación en ese gran disco del maestro José Aguirre, en donde también está el cigala, por ejemplo Gilberto Santa Rosa, donde está Rubén Blades y Manuel José. Así es, pues estoy muy contento de poder hacer parte de esta producción que el maestro José Aguirre tuvo la idea de realizar en medio de la cuarentena en la que estábamos el año pasado, con un homenaje al bolero, con Big Bang. Y ahí incluyó pues semejantes voces tan históricas que son la de la maestro José Aguirre, la de Diego El Cigala, la de Rey Ruiz, Yancoyazo, Javier Vázquez y este servidor Manuel José que también interpreta uno de los temas en este álbum que se llama Gente con Alma. Manuel José, de esas grandes canciones, de esos grandes títulos, también vamos a tener la posibilidad de un concierto virtual. ¿Dónde va a ser y por qué ese sitio es tan importante? Así es, pues estamos también invitándoles a ustedes a ver la transmisión de nuestro próximo concierto virtual, que es el 28 de febrero. Ese concierto lo realizamos desde la Sala Plácido Domingo en el Conjunto de Artes Escénicas en Guadalajara, Jalisco. Es un tremendo escenario, uno de los mejores en acústica, en infraestructura de Latinoamérica. Hicimos un gran montaje audiovisual, tecnológico, para brindarles un concierto de calidad, acompañado de todos los excelentes músicos mexicanos que hacen parte de este show, y también un repertorio de cinco estrellas, donde no solamente vamos a presentar los temas homenaje a don José José, sino también otras canciones que hemos incluido ahí como sorpresas, y también parte de nuestras canciones inéditas del disco Herencia Romántica. Pues Manu José, muchísimas gracias por esta comunicación, felicitaciones también por ese premio, el micrófono de oro por parte de la Asociación Nacional de Locutores en México. Estaremos pendientes de esa gran celebración, por supuesto, de lo que siga pasando con la familia de José José. Se temita, lo dejamos pendiente, y una cantadita rápidamente a esta hora de la mañana. Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. Un pedacito por ahí.